¿Qué tal amigos del ángel metropolitano? Ha vuelto Guillermo Ochoa a la portería del América y gracias a su actuación, el América consiguió un empate a un gol frente al equipo de Tigres. Un América que está muy disminuido en su plantel, que anuncia la llegada de un refuerzo más el paraguayo que llega Sánchez y de esta forma quiere tomar más forma un plantel que ha sido disminuido rotundamente. Un fin de semana donde Chivas vuelve a las andadas. Chivas cae en casa frente al Necaxa, dos goles por uno y son malas noticias en la víspera de la jornada doble. Un Cruz Azul que dio pena y vergüenza empatando apenas a un gol frente al equipo del Puebla. Un Querétaro que pierde el invicto frente a un León que golea y se ve apabullante con un JJ Macías que continúa anotando goles. El Atlas que tan solo fue un espejismo terminó siendo goleado por el Pachuca y el Santos vuelve a la victoria derrotando a los rayados de Monterrey y luciendo sólido. Dicen que equipo que estrena técnico gana y llegó Pablo Guede al equipo de Monarcas Morelia y Monarcas Morelia gana su partido frente al equipo de que ha tenido enfrente dentro de esta jornada y de esta forma Monarcas Morelia obtiene una victoria valiosa. ¿Y qué me dice usted del Veracruz? Treinta y dos partidos sin ganar. Ha caído frente al equipo de San Luis. El VAR fue protagonista de este partido y el siempre caballeroso Enrique Mesa se lanzó con trodo, molesto porque el arbitraje lo ha perjudicado y es que es obvio y evidente que la Federación Mexicana de Fútbol no quiere la presencia de Fidel Curi. Toluca de la Volpe por fin rompe el maleficio y termina derrotando a Cholos de Tijuana por marcador de dos goles por cero. En el balompié internacional Raúl Jiménez suma dos cientos partidos en Europa y lo hace anotando el gol que le dé empate al equipo de los golfs. Última a jugar el partido anota de pénalty demostrando personalidad. Javier Hernández que no jugó y no estuvo presente en el partido por una distensión en la rodilla en el ligamento de la misma donde a final de cuentas se ha llevado la victoria el equipo del West Ham. Diego Reyes termina su aventura europea va a firmar con el equipo de Tigres después de quedar libre del Fenerbahce y de esta forma está regresando a territorio nacional. En el boxeo gran exhibición del gallo Estrada para retener su campeonato mundial del consejo mundial de boxeo y este gallo demostró que tienes polones para estar mucho tiempo dentro de este título mundial. Por otra parte Andy Ruiz ya dejó claro que va a poner en alto el nombre del boxeo mexicano en la pelea contra Joshua que finalmente sí será en Arabia Saudita el 7 de diciembre en lo que será un choque un choque en las dunas como se promociona este combate. Un abrazo virtual con el retiro de Andrew Locke del equipo de Indianapolis y de la NFL en forma sorpresiva. Saludos a través del ángel metropolitano.